El proceso que dio forma a la historia moderna fue la conquista. La conquista del mundo por parte de los europeos. ¿Cómo te atreves, hinchio perro? Con los conquistadores a la cabeza, varios cientos de hombres llegaron al nuevo mundo y diezmaron a las poblaciones nativas. El secreto de su éxito, las armas, los gérmenes y el acero. Desde entonces, individuos de origen europeo han dominado el planeta con una combinación idéntica de poderío militar, letales microbios y avanzada tecnología. Pero, ¿cómo empezó el hombre a desarrollar esos avances? ¿Y por qué se convirtió el mundo en un lugar tan desigual? Esas son las preguntas que trata de responder el profesor Jared Diamond desde hace más de 30 años. Este hombre, uno de los pensadores más originales de nuestra era, ha recorrido el mundo buscando pistas que le permitan resolver el enigma. Diamond se ha impuesto a sí mismo una titánica tarea, la de ir retirando las capas de historia del pasado, con el fin de explorar las mismísimas raíces del poder en el mundo moderno. Puede que lo que me quede de vida trabaje en muchas cosas, pero ninguna será tan fascinante como la investigación sobre las armas, los gérmenes y el acero, porque son los mayores enemas de la historia de la humanidad. ¿Qué separa a los ricos de los más desfavorecidos? ¿Cómo han dado forma a la historia del mundo las armas, los gérmenes y el acero? Armas, gérmenes y acero, fuera del Edén. La búsqueda de Jared Diamond con el objetivo de descubrir las raíces de la desigualdad comenzó en las selvas tropicales de Papúa, Nueva Guinea. Daemon trabajaba como profesor en la Universidad de Los Ángeles. Es biólogo de formación y un gran especialista en fisiología humana. Sin embargo, su verdadera pasión siempre ha sido la ornitología. Me encanta contemplar a los pájaros en este lugar. Comencé a observarlos a los siete años, en los Estados Unidos. Luego solo tuve que identificarlos, y a los 26 años cuando llegué aquí a Nueva Guinea, sentí un verdadero flechazo. Desde entonces, Daemon ha visitado Nueva Guinea con regularidad. Y ya es uno de los mayores expertos en las aves de la isla. Pero mientras realizaba su trabajo de campo, comenzó a sentir también una gran curiosidad por el pueblo de Nueva Guinea. Con los años he llegado a conocer y a apreciar a miles de habitantes de Nueva Guinea. He aprendido varias de las lenguas que aquí se utilizan y gran parte de los conocimientos que poseo sobre pájaros los obtuve de esta gente. Hace al menos 40.000 años que hay presencia humana en Nueva Guinea, lo que significa que el hombre vivía aquí mucho antes que en todo el continente americano. Este pueblo es uno de los más diversos del mundo desde el punto de vista cultural y además ha demostrado una capacidad de adaptación extraordinaria. ¿Por qué entonces son mucho más pobres que los estadounidenses modernos? Fue Yali, un hombre al que Diamond conoció en una playa hace más de 30 años, quien le planteó sin rodeos la pregunta. ¿Por qué el hombre blanco tiene tanto cargo y nosotros, los habitantes de Nueva Guinea, tampoco? La pregunta de Yali me dejó completamente descolocado. En apariencia era tan simple y obvia que creí que la respuesta también sería sencilla y obvia, pero cuando Yali la formuló, no supe qué responder. ¿Por qué el hombre blanco tiene tanto cargo y nosotros, los habitantes de Nueva Guinea, tampoco? Los habitantes de Nueva Guinea emplean la palabra cargo para referirse a los bienes materiales que llevaron los occidentales a su país. Muchos consideraban que el llamado cargo demostraba el poder del hombre blanco y trataban esas mercancías con una reverencia casi religiosa. Los colonos occidentales, por su parte, solían creer que la raza determina la supremacía y se consideraban genéticamente superiores a la población nativa. A su juicio era completamente normal que ellos tuvieran tanto y los nativos tampoco. En mi opinión, cualquier explicación basada en la raza es absurda. Conozco a demasiados habitantes de Nueva Guinea realmente inteligentes como para creer que exista algo genéticamente inferior en ellos. Su talento y su rapidez para aprender siempre me han impresionado. Pueden llegar con las manos vacías al entorno más inhóspito de la Tierra y en un par de horas levantar un refugio de la nada e ingeniárselas para sobrevivir. Yo no sabría por dónde empezar. En este lugar estaría absolutamente indefenso sin ellos. Pero entonces, ¿por qué este ingenioso pueblo no inventó instrumentos de metal, construyó colosales ciudades o desarrolló cualquier otro de los grandes símbolos de la civilización moderna? El mundo del que procedo es totalmente distinto a este. En la actualidad, Estados Unidos es la nación más poderosa de la Tierra y posee más cargo del que la mayoría de los habitantes de Nueva Guinea podría siquiera llegar a imaginar. ¿Pero por qué? Eso era lo que Yali quería saber. ¿Cómo llegaron a ser nuestros mundos tan diferentes? Diamond comprendió que la pregunta de Yali era mucho más profunda y compleja de lo que parecía inicialmente. En realidad hacía referencia a las raíces de la desigualdad. Una cuestión tan antigua como la propia historia de la humanidad. ¿Por qué desde tiempos inmemoriales unas sociedades han progresado más rápido que otras? ¿Qué permitió a los egipcios construir grandiosas pirámides mientras que la mayor parte del mundo aún luchaba simplemente por sobrevivir? ¿Cómo desarrollaron una civilización tan avanzada los griegos, los romanos o los mayas? Todas las grandes civilizaciones han tenido algo en común. Una tecnología avanzada, grandes poblaciones y una mano de obra bien organizada. Si lograra comprender cómo adquirieron todo eso entendería por qué ciertos pueblos evolucionaron más deprisa que otros a lo largo de la historia. Así pues, Diamond se dispuso a investigar la división del mundo en ricos y desfavorecidos. Se enfrentaba a un desafío de proporciones descomunales que pocos eruditos habían osado aceptar. Y además, él era un científico, no un historiador. ¿Cómo iba a poder resolver uno de los grandes enigmas de la humanidad? Si deseaba comprender los orígenes de la desigualdad, Diamond debía hallar un momento anterior a esta situación, una época en la que todos los pobladores del mundo vivieran aproximadamente de la misma manera. Para ello tuvo que retroceder miles de años, a épocas bastante anteriores a las primeras civilizaciones. A la prehistoria. Hace 13.000 años, el mundo se recuperaba de los estragos causados por la última era glaciar y se convertía en un lugar cada vez más cálido y húmedo. Una de las regiones del planeta en las que medraba el ser humano era Oriente Medio. Hace 13.000 años, Oriente Medio era un enclave mucho menos árido que hoy en día, con más bosques, árboles y plantas. La gente vivía allí igual que en el resto del planeta. Formaban pequeños grupos nómadas de cazadores-recolectores que se desplazaban con frecuencia y construían refugios allí donde podían encontrar animales que cazar o plantas que recoger. Vivían en esos refugios durante semanas o meses seguidos y permanecían en el mismo lugar mientras tuvieran algo que comer. Pero a medida que cambiaban las estaciones y los animales migraban, también ellos se trasladaban al siguiente valle o pico en busca de nuevas fuentes de alimento. Uno de los pocos lugares de la tierra en los que aún podemos encontrar poblaciones de cazadores-recolectores es la selva tropical de Papúa, Nueva Guinea. En lugar de limitarme a leer sobre esta forma de vida en libros de arqueología, he tenido la gran suerte de experimentarla en primera persona. De ver con mis propios ojos cómo vivíamos todos y cómo encontrábamos comida hace 13.000 años. La caza requiere habilidad, sigilo y un conocimiento enciclopédico sobre cientos de especies animales. Para cazar hay que demostrar una notable agilidad mental. Hace 13.000 años, los pobladores de la región de Oriente Medio cazaban de la misma forma, rastreando a cuantas criaturas encontraban. Sin embargo, el problema fundamental de la caza es que nunca ha sido un método demasiado efectivo para encontrar nuevos alimentos en cantidades suficientes. Seguir a un animal requiere tiempo y cuando las armas son un arco y una flecha, resulta imposible saber cuál será el desenlace. Corte, un poco más. Untaño de más. Sí. Untaño de más. Se hace un poco fuerte. Sí. Se hace un poco fuerte. Sí. Se hace un poco fuerte. No me importa. Ese es un poco fuerte. El resultado El resultado de las cacerías es tan imprevisible que las sociedades tradicionales solían centrarse más en la recolección. En esta parte de Papúa, Nueva Guinea, son las mujeres quienes realizan las tareas relacionadas con dicha actividad. Aquí una importante fuente de alimentos es la palmera sago. Retirando la corteza del árbol se accede a la pulpa que hay en su interior. Con ella se elabora una masa que luego se cocina. Aunque este trabajo resulta mucho más duro desde el punto de vista físico, en general la recolección es una forma más productiva de conseguir comida que la caza, pese a lo cual, tampoco proporciona la cantidad de calorías que necesita una población tan numerosa para salir adelante. Cualquiera pensaría que la exuberante jungla que se extiende a nuestro alrededor ofrece una abundancia de recursos, pero no es así. La mayoría de los árboles de estas selvas no produce nada comestible. Solo había un par de sagos, el resto no daban nada nutritivo. Y por si fuera poco, el sago tiene además ciertas limitaciones. De cada palmera pueden sacarse unos 31 kilos de pulpa y en procesar el árbol se tardan tres o cuatro días, lo que implica un gran esfuerzo para obtener poca comida. Además, la fécula de esta planta no posee demasiadas proteínas y la masa no puede almacenarse durante mucho tiempo. Por eso hay tan pocas poblaciones de cazadores-recolectores. Para alimentar a un gran número de personas es necesario hallar comida a diario y dar con un entorno mucho más productivo que un pantano sembrado de sagos. En Oriente Medio existían muchas plantas distintas de las que obtener alimentos. Entre los árboles crecían dos tipos de cereales, la cebada y el trigo, bastante más nutritivos que el sago. Estas simples hierbas tendrían una gran repercusión en la humanidad, pues las situarían en el camino que conduce a la civilización moderna. Pero para que eso sucediera tuvo que producirse un catastrófico cambio climático. Hace 12.500 años, el clima mundial se tornó muy inestable. El prolongado deshielo que puso punto y final a la última era glaciar de repente se interrumpió y la tendencia se invirtió. Las temperaturas globales cayeron en picado y volvieron a imponerse unas condiciones sumamente rigurosas. poco a poco el frío y la sequedad se adueñaron del mundo. Oriente Medio sufrió una crisis ecológica. Manadas de animales perdieron la vida, al igual que muchas plantas y árboles. La sequía se prolongó durante más de mil años. Las poblaciones se vieron obligadas a recorrer mayores distancias y a realizar mayores esfuerzos para encontrar cualquier tipo de alimento. Sin embargo, y pese a las condiciones, de algún modo lograron sobrevivir e incluso prosperar. Aquí, en Oriente Medio, comenzó a gestarse una nueva forma de vida que cambiaría por completo la faz de la tierra. Ian Cahit es un arqueólogo canadiense especializado en la historia de Oriente Medio durante la Edad de Piedra. Su trabajo se ha centrado en un yacimiento situado en el Valle del Jordán, cerca del Mar Muerto, en un lugar llamado Dra. Cahit es director adjunto de la excavación y colabora con un equipo internacional de arqueólogos. Juntos han descubierto los restos de varias antiguas moradas notablemente más sofisticadas que cualquiera de los refugios de las poblaciones de cazadores, recolectores. El equipo cree que se trataba de un pueblecito, uno de los primeros con carácter permanente que existió en el planeta. Los seres humanos comenzaban a echar raíces. En este asentamiento debían vivir juntas unas 40 o 50 personas en una serie de cabañas ovales parcialmente excavadas en el suelo. Seguramente, esta fue una de las primeras veces en que la gente se estableció en un lugar para vivir en comunidad de forma realmente extensiva. Tras proceder a la datación del yacimiento empleando el método del radiocarbono, se descubrió que el asentamiento se creó hace 11.500 años, justo cuando finalizó la sequía en Oriente Medio. pero ¿cómo era posible alimentar a todo un pueblo en épocas tan duras? Tras cuatro años de excavaciones en Drá, los arqueólogos creen haber dado con una respuesta. La clave del misterio es esta estructura, un elemento único. Lo que ven aquí es el perfil de un muro de barro que rodeaba esta zona. En su interior hay varias piedras dispuestas en vertical, en cuya parte superior se aprecian unas hendiduras que seguramente sirvieran para sostener unas vigas sobre las que iría una suerte de suelo. De ese modo, los habitantes del asentamiento disponían de un entorno seco y con una humedad controlada, en el que podían dejar secar diversos cereales y plantas y almacenarlos a salvo de los insectos y de las filtraciones de agua. En nuestra opinión, esta estructura debió terminar siendo, en cierto modo, el primer granero del mundo, un lugar específico destinado a contener alimentos almacenados a lo largo de todo el año. El equipo del yacimiento de Drá considera que el granero era un edificio de adobe de forma oval situado en el centro del pueblo. Un lugar donde podía almacenarse grano de forma colectiva. Allí se conservaba principalmente trigo y cebada. Aunque aquella gente ya no tenía acceso a otras plantas, los cereales eran lo bastante resistentes como para sobrevivir y además duraban años. Pero si realmente aquellos fueron tiempos de carestía, ¿de dónde sacaban grano suficiente para llenar el depósito? La respuesta sugiere un cambio radical en el comportamiento humano. En algún momento durante el periodo de sequía, en Oriente Medio, la gente comenzó a cultivar sus propios alimentos. Seguramente los pueblos, incapaces de mantener el estilo de vida itinerante, se instalaron en las proximidades de las fuentes de agua que pudieron encontrar y plantaron a su alrededor nuevos campos de trigo y cebada. En lugar de limitarse a ir tras las fuentes de alimentos por distintos lugares, por primera vez empezaron a llevar los recursos hasta ellos. Y no hablamos solo de la comida que recolectaban. También se procuraban semillas que comenzaron a cultivar en las proximidades de los asentamientos. y esa fue la primera vez en la historia del mundo que vimos algo así. Los pobladores de Oriente Medio durante la edad de piedra se estaban convirtiendo en agricultores, en los primeros agricultores del mundo. Sin darse cuenta, estos nuevos labradores habían empezado a modificar la propia naturaleza de los cultivos que había a su alrededor. Con cada siembra y cosecha favorecieron el crecimiento de aquellas espigas de trigo y cebada con las semillas más grandes, sabrosas y fáciles de recoger. Ciertas características de las plantas inútiles en un entorno salvaje medraron amparadas por el cultivo humano. interrumpieron el ciclo medioambiental normal y comenzaron a seleccionar determinadas plantas y a favorecer el desarrollo de aquellas que les resultaban más provechosas. Y así, aunque sucediera de forma casual, una vez que todo el proceso se inició, el ser humano comenzó a controlar la naturaleza. El modo en que la intervención humana modifica los cultivos se conoce como domesticación y hoy en día tiene lugar en laboratorios de investigación, entornos controlados en los que los científicos seleccionan genes y desarrollan cultivos con una utilidad mucho mayor para los humanos. Es un proceso muy preciso y deliberado, pero no tan diferente del que pusieron en práctica los primeros agricultores de forma inconsciente hace miles de años en Oriente Medio. La transición a la agricultura fue sin lugar a dudas un punto de inflexión decisivo para la historia de la humanidad. Quienes siguieron siendo cazadores recolectores no podían producir ni mucho menos tantos alimentos como los agricultores ni tantos productos susceptibles de almacenarse por lo que siempre se encontraron en una situación de desventaja. de la humanidad. Teniendo en cuenta todo esto necesitaba saber en qué otros lugares del mundo antiguo se había dado el paso a esta forma de vida. Si conseguía establecer conexiones entre la difusión de la agricultura y la de la civilización estaría más cerca de responder a la pregunta de Yali. Tan solo en un reducido grupo de regiones del mundo antiguo se desarrolló la agricultura de forma independiente. Poco después de que se diera en Oriente Medio el proceso se repitió en China donde la gente cultivó otro cereal extremadamente fructífero el arroz. También en el continente americano surgieron reductos agrícolas basados en el maíz en ciertos tipos de cucurbitáceas y en las alubias. Posteriormente en África comenzó a plantarse sorgo mijo y ñame. En la mayoría de los lugares donde se impuso la agricultura llevó consigo una civilización bastante avanzada y con una cierta densidad de población aunque hubo una excepción a la norma una zona en la que los cultivos no cosecharon los mismos frutos las tierras altas de Nueva Guinea. 50 años después de colonizar Nueva Guinea los occidentales pensaban que los valles de las tierras altas del interior estaban deshabitados. Sin embargo era la región con mayor densidad de población de toda la isla y con uno de los sistemas agrícolas más antiguos del mundo. En la actualidad los arqueólogos consideran que los habitantes de estas tierras llevan unos 10.000 años practicando la agricultura casi tanto tiempo como en Oriente Medio. Es increíble pensar que este pueblo el pueblo de Yali fuera uno de los primeros del mundo en implantar un sistema de cultivo. Pero si eran agricultores ¿por qué no siguieron el mismo camino hacia la civilización que las poblaciones de Oriente Medio China o Centroamérica? ¿Por qué no llegaron a producir en última instancia su propio cargo? Sin duda los granjeros de Nueva Guinea tenían tanto talento como los del resto del mundo. ¿Dónde radicaba entonces la diferencia? La agricultura en las tierras altas se basaba en cultivos como estas raíces de taro que son totalmente diferentes a las de los cereales. El taro requiere mucho trabajo y hay que plantar cada espécimen de uno en uno a diferencia del trigo con el que basta alargar la mano y dispersar las semillas. Además los productos que se siembran en Nueva Guinea no pueden almacenarse durante años como el trigo ya que se pudren lo que significa que hay que consumirlos en poco tiempo y su contenido en proteínas es muy bajo en comparación con el del trigo por lo que los agricultores de las tierras altas de Nueva Guinea adolecían de carencias proteínicas. Del resto de cultivos tampoco podían extraerse demasiadas proteínas aquí la gente cultivaba variedades locales de plátano pero aunque esa fruta constituye una excelente fuente de azúcar y almidón su contenido proteínico como le sucede al taro es muy bajo la carencia de proteínas era tal que los pobladores de las tierras altas en ocasiones comían arañas gigantes para complementar su dieta. Por fin empezaba a comprender estaba claro que la influencia de la agricultura en la historia de las desigualdades entre los hombres resultó decisiva pero también fueron determinantes los productos cultivados los moradores del mundo que tuvieron acceso a los cultivos más fructíferos se convirtieron en los agricultores más productivos en última instancia fue una mera cuestión de suerte geográfica la hipótesis de que el origen de la desigualdad mundial radica en los cultivos que comemos es realmente osada según Jared Diamond los estadounidenses disfrutan de una notable ventaja con respecto a los habitantes de Nueva Guinea ya que durante siglos han cultivado plantas notablemente más nutritivas y productivas como el trigo que les proporciona una quinta parte de las calorías que ingieren la riqueza de la América moderna jamás habría podido cimentarse en el taro y los plátanos pero la idea de Diamond casi parece demasiado simple ¿pudieron las plantas por sí mismas dar forma al curso de la historia humana? ¿o acaso entró en juego otro factor otro motivo determinante para la división del mundo entre potentados y desfavorecidos? Hace unos 9000 años los primeros asentamientos de Oriente Medio comenzaron a transformarse en poblaciones mucho mayores sin embargo para lograrlo fue absolutamente necesario desarrollar una agricultura más productiva aquella gente estaba rodeada de campos de trigo y cebada cultivados pero para entonces disponían a sí mismo de otra fuente constante de alimentos hace 9000 años se produjo una notable transformación del modo en que los humanos interactuamos con los animales comenzó un proceso de domesticación de la fauna mediante el cual nosotros los hombres controlábamos sus movimientos su alimentación y sus periodos de cría así pues en lugar de tener que salir a cazar nos aseguramos una reserva de carne al alcance de la mano todo el año en las proximidades de la zona donde se hacía la vida de este modo dejamos de depender de las variaciones estacionales de las criaturas salvajes y la carne no era lo único que se aprovechaba de los animales su leche constituía una fuente constante de proteínas y su pelaje y su cuero podían usarse también para fabricar prendas de ropa con las que combatir el frío con el paso del tiempo los animales domésticos se convirtieron en parte integrante del nuevo modo de vida agrícola sabemos que las primeras comunidades en tener animales domésticos ya contaban con cultivos de cereales y esa combinación de animales y plantas en particular llegó a resultar sumamente atractiva porque ambos elementos se complementaban a la perfección tras el periodo de la cosecha se permitía que los animales se comieran los rastrojos los restos de la recolección de los cereales y los excrementos de las bestias a su vez se utilizaban como una especie de fertilizante para los cultivos de grano la combinación resultaba pues muy beneficiosa tanto para los animales como para las plantas y por supuesto para los humanos las cabras y las ovejas fueron las primeras criaturas domesticadas en el mundo antiguo les siguieron otros animales de granja modernos de gran tamaño todos ellos se utilizaron en un primer lugar por su carne pero al final resultaron muy útiles en otros aspectos sobre todo tras la invención del arado antes de la revolución industrial las bestias de carga eran las máquinas más potentes del planeta un caballo o un buey uncidos a un arado podían multiplicar la productividad de los terrenos permitiendo a los agricultores cultivar más productos y alimentar a más personas en Nueva Guinea y en muchas otras partes del mundo sin embargo nunca se usaron arados porque no había animales que tiraran de ellos el único animal doméstico de gran tamaño que había en Nueva Guinea era el cerdo y ni siquiera es endémico de la isla sino que llegó de Asia hace varios miles de años en Europa y Asia en cambio no solo tenía cerdos sino también vacas ovejas cabras camellos búfalos caballos y demás los cerdos dan carne es cierto pero no el resto de productos que se podían obtener de los animales europeos y asiáticos los cerdos no producen leche ni lana ni piel o cuero y lo más importante de todo tampoco poseen una gran fuerza por lo que no sirven para arrastrar arados o tirar de carros en Nueva Guinea solo el hombre era capaz de desarrollar cierta potencia ni siquiera hoy en día existen bestias de carga en Nueva Guinea y casi todas las tareas de labranza siguen realizándose a mano pero si los animales resultaban tan útiles ¿por qué este pueblo no domesticó a los que tenía a su alrededor? decidí elaborar una lista con todas las criaturas del mundo que alguna vez han sido domesticadas y lo que descubrí me dejó perplejo existen casi dos millones de especies conocidas de animales salvajes pero la gran mayoría jamás se ha domesticado en líneas generales los insectos y roedores carecen de una utilidad práctica para los humanos y no merece la pena el esfuerzo de criarlos ciertos pájaros peces y reptiles se han domesticado pero la experiencia no dio muy buenos resultados lo mismo sucede con los animales carnívoros no porque sean peligrosos sino porque hay que criar a otros seres para alimentarlos los mejores animales que un hombre puede criar son los mamíferos herbívoros de gran tamaño probablemente a lo largo de la historia el hombre haya intentado someterlos a todos por lo general sin éxito pese a sus repetidos esfuerzos los africanos jamás han conseguido domesticar al elefante en el sur de asia algunos de estos enormes patinermos realizan diversas labores pero no se los cría con ese propósito son capturados de forma individual para luego domarlos y entrenarlos desde el punto de vista económico no tiene sentido criar a un animal que tarda 15 años en madurar y en alcanzar la edad en la que puede empezar a reproducirse los mejores candidatos para ser domesticados pueden comenzar a reproducirse en su primer o segundo año de vida suelen tener una cría al año a veces dos por lo que su productividad es muy elevada desde la óptica del comportamiento han de ser animales sociales lo que significa que machos hembras y crías deben vivir juntos como un grupo y regirse por una jerarquía social interna eso quiere decir que si los humanos logran controlar al líder también tendrán el dominio de toda la manada o rebaño existe otro requisito crucial que ha de cumplir un animal doméstico debe vivir junto a los humanos pero determinadas criaturas no poseen el temperamento adecuado para habitar en una granja una cebra podría ser un animal doméstico ideal pues en un principio resultaría tan útil como un caballo pero la vida entre los grandes predadores africanos ha hecho de ella una criatura muy nerviosa e inconstante tiene además una faceta despiadada que los humanos no han logrado controlar quizá por eso las cebras jamás han llevado un arado o han conducido a un jinete a la batalla contabilicé 148 especies diferentes de mamíferos terrestres herbívoros salvajes que pesan más de 45 kilos pero de ellos sólo 14 se han criado con éxito durante un determinado periodo de tiempo cabras ovejas cerdos vacas caballos asnos camellos bactrianos camellos árabes búfalos de agua llamas renos jacks mizans y vacas de Bali sólo 14 animales domésticos de gran tamaño en 10.000 años de domesticación y de dónde procedían los antepasados de estos seres ninguno era de Nueva Guinea de Australia ni siquiera del África subsahariana o de toda Norteamérica en Sudamérica sólo vivía el antepasado de uno de ellos la llama los otros 13 procedían de Asia el norte de África y Europa y de ellos los cuatro grandes animales de cría es decir las vacas los cerdos las ovejas y las cabras eran oriundos de Oriente Medio la misma zona donde crecían algunos de los mejores cultivos del mundo era también el hogar de algunos de los mejores animales del mundo es evidente por qué dicha región llegó a conocerse como el creciente fértil los pobladores del creciente fértil fueron agraciados con una bendición geográfica consistente en la capacidad de acceder a algunos de los mejores cultivos y animales domésticos del mundo antiguo circunstancia que los confirió una notable ventaja lo que había comenzado con la siembra de trigo y la cría de cabras se iba transformando poco a poco en la primera civilización humana el yacimiento arqueológico de war en el sur de jordania tiene 9000 años de antigüedad pero posee ciertos rasgos distintivos de una ciudad varios cientos de personas vivieron aquí en hileras de casas que eran una maravilla de la tecnología siempre que vengo aquí experimento un sentimiento de admiración por lo que hacía aquella gente a medida que los pueblos crecieron fue habiendo más personas para trabajar la tierra y al aumentar el número de pobladores se pudieron producir más alimentos de forma más eficiente en cantidades apropiadas para sustentar a los especialistas de la comunidad liberados de la carga de la agricultura ciertos individuos se hallaron en disposición de desarrollar nuevas habilidades y nuevas tecnologías la fabricación de yeso a partir de rocas calizas fue un importante avance tecnológico era necesario someter las piedras a una temperatura de 1000 grados durante varios días seguidos quizá hoy este logro parezca insignificante pero entender el modo de trabajar con el fuego fue el primer paso para forjar hierro una tecnología que cambiaría el mundo que en todo no o no nada si Lugares como Nueva Guinea en cambio jamás disfrutaron de una tecnología avanzada Incluso hoy en día ciertas personas que viven en las tierras altas emplean en su trabajo métodos que apenas han cambiado en muchos siglos Cuando vine por primera vez a Nueva Guinea en los años 60 aún se utilizaban instrumentos de piedra como esta hecha en ciertas partes de la isla y antes de la llegada de los europeos el uso de herramientas de piedra era una práctica generalizada en todo el territorio Eso me llevó a preguntarme por qué en este lugar no se crearon instrumentos de metal Al final comprendí que para tener especialistas en metales que averiguaran cómo fundir el cobre y el hierro era necesario que el resto de los integrantes de la sociedad trabajaran como agricultores y generaran excedentes alimentarios para mantener a estas personas Pero sin producción y sin excedentes no podía haber especialistas ni trabajadores del metal ni herramientas de metal El modo de vida en Nueva Guinea era perfectamente viable y había perdurado intacto miles de años Pero según Diamond, la gente no avanzó en el ámbito tecnológico porque dedicaba demasiado tiempo y energías a buscar su sustento Entonces llegaron los occidentales y emplearon su tecnología para dominar el país Sin embargo, y pese a todas sus ventajas el creciente fértil no es el puntal del mundo moderno ni el granero que fue una vez ¿Cómo perdió esa destacada posición? A los mil años de su aparición la mayoría de los nuevos pueblos del creciente fértil quedaron abandonados Irónicamente la región adolecía de una debilidad fundamental Pese a disfrutar de algunos de los cultivos más nutritivos del planeta la excesiva sequedad de su clima y la fragilidad de su ecosistema le impidieron soportar unas prácticas agrícolas intensivas Los pobladores destruyeron el entorno Agotaron los recursos Y se encontraron cara a cara con el final El final de su mundo Explotaron en exceso las fuentes de agua Cortaron los árboles Y al final terminaron con un paisaje como este Sin apenas árboles ni vegetación y con muy poca agua Lo que vemos hoy es el resultado de una explotación abusiva del entorno Incapaces de cultivar sus tierras Comunidades enteras se vieron obligadas a trasladarse En su desplazamiento podrían haber perdido todos los avances atesorados durante siglos de domesticación Pero una vez más la geografía estuvo de su lado El creciente fértil se encuentra en mitad de una enorme masa de tierra llamada Eurasia Había una infinidad de lugares idóneos para extender la agricultura Y muchos de ellos se hallaban al este y al oeste de dicho enclave Y aproximadamente en la misma latitud Lo cual fue crucial ¿Por qué era eso tan importante? Se preguntarán Pues porque en dos puntos cualquiera del globo Que tengan la misma latitud La longitud de los días El clima y la vegetación Serán automáticamente similares Por lo tanto los cultivos y animales domesticados del creciente fértil Podían prosperar en otros lugares Situados a lo largo del eje este-oeste de Eurasia El trigo y la cebada Las cabras y las ovejas Las vacas y los cerdos Todos se desplazaron desde ese punto hacia el este En dirección a la India Y hacia el oeste En dirección al norte de África y Europa Y allí donde fueron transformaron las sociedades humanas Cuando los cultivos y los animales del creciente fértil Llegaron a Egipto La civilización experimentó un desarrollo formidable De repente había suficiente comida para alimentar a los faraones Los generales, los ingenieros Los escribas y los ejércitos de trabajadores necesarios Para erigir las pirámides Y lo mismo sucedió con la civilización europea Desde tiempos de la antigüedad hasta el renacimiento Los cultivos y animales del creciente fértil Alimentaron a los artistas, inventores y soldados de Europa En el siglo XVI Los europeos transportaron esos mismos cultivos y animales al Nuevo Mundo En aquel momento no había una sola vaca o espiga de trigo en toda América Ahora, sólo Estados Unidos Cuenta con 100 millones de reses Y los norteamericanos consumen 20 millones de toneladas de trigo al año La Norteamérica industrializada moderna No existiría si la agricultura no se hubiera extendido desde el creciente fértil Hay quien piensa que los argumentos de Jared Diamond son demasiado simples ¿Es posible que el ganado y el trigo determinaran la distribución de la riqueza y el poder? ¿Qué pasa entonces con la cultura, la política y la religión? Sin duda también fueron factores muy importantes Diamond ha sido objeto de muchas críticas por mostrarse demasiado determinista Y por ignorar el papel del ser humano a la hora de dar forma a su propio destino Los años que he pasado en Nueva Guinea me han convencido De que los hombres que pueblan el planeta son muy similares entre sí Vayamos a donde vayamos encontraremos personas inteligentes, dinámicas y con muchos recursos Ninguna sociedad tiene el monopolio de dichas características Evidentemente existen grandes diferencias culturales Pero son en gran medida el resultado de la desigualdad, no su causa En última instancia, lo más importante es la ayuda con la que ha contado la gente Las materias primas de las que ha dispuesto Los habitantes de Nueva Guinea trajeron cerdos de Eurasia Pero no tuvieron vacas, ovejas, cabras o caballos Y tampoco cebada o trigo No evolucionaron igual que los europeos y los americanos Porque no disponían de las mismas materias primas No digo que esas divisiones del mundo sean inamovibles Sino todo lo contrario Las ciudades de Papua Nueva Guinea son cada vez mayores y más desarrolladas Y sus habitantes intentan alcanzar el nivel del resto del mundo Desgraciadamente para ellos, aún les queda un gran abismo por salvar ¿Por qué el hombre blanco tiene tanto cargo y nosotros, los habitantes de Nueva Guinea, tampoco? Yali me sorprendió con su pregunta hace 30 años Entonces no tenía la menor idea de qué decirle Pero ahora creo conocer la respuesta Yali, si tu pueblo no desarrolló una tecnología moderna, no fue por falta de ingenio Tenía el talento necesario para dominar los complicados entornos de Nueva Guinea La respuesta a tu pregunta es la geografía Si tu pueblo hubiera disfrutado de las mismas ventajas geográficas que el mío Hubiera sido el tuyo el que inventara los helicópteros Jared Diamond inició una investigación sobre la división del mundo entre ricos y pobres Y está convencido de que esa división radica en la misma tierra Pero, ¿puede esta forma de ver el mundo arrojar alguna luz sobre los puntos de inflexión de la historia humana? ¡No te atreves, señor perro! Y puede explicar cómo unos cientos de europeos conquistaron el nuevo mundo Iniciando una era de dominación La era de las armas, los gérmenes y el acero La era de las armas, los gérmenes y el acero La búsqueda de Jared Diamond con el objetivo de descubrir las raíces de la desigualdad Comenzó en las selvas tropicales de Papúa, Nueva Guinea ¡Oh, mi boca! ¡Oh, oh, oh, oh! Diamond trabajaba como profesor en la Universidad de Los Ángeles Es biólogo de formación y un gran especialista en fisiología humana Sin embargo, su verdadera pasión siempre ha sido la ornitología Me encanta contemplar a los pájaros en este lugar Comencé a observarlos a los siete años, en los Estados Unidos Luego solo tuve que identificarlos Y a los 26 años cuando llegué aquí a Nueva Guinea Sentí un verdadero flechazo Desde entonces Diamond ha visitado Nueva Guinea con regularidad Y ya es uno de los mayores expertos en las aves de la isla Pero mientras realizaba su trabajo de campo Comenzó a sentir también una gran curiosidad por el pueblo de Nueva Guinea Con los años he llegado a conocer y a apreciar a miles de habitantes de Nueva Guinea He aprendido varias de las lenguas que aquí se utilizan Y gran parte de los conocimientos que poseo sobre pájaros los obtuve de esta gente Hace al menos 40.000 años que hay presencia humana en Nueva Guinea Lo que significa que el hombre vivía aquí mucho antes que en todo el continente americano Este pueblo es uno de los más diversos del mundo desde el punto de vista cultural Y además ha demostrado una capacidad de adaptación extraordinaria ¿Por qué entonces son mucho más pobres que los estadounidenses modernos? Fue Yali, un hombre al que Diamond conoció en una playa hace más de 30 años Quien le planteó sin rodeos la pregunta ¿Por qué el hombre blanco tiene tanto cargo y nosotros, los habitantes de Nueva Guinea, tampoco? La pregunta de Yali me dejó completamente... Hace 13.000 años, Oriente Medio era un enclave mucho menos árido que hoy en día Con más bosques, árboles y plantas La gente vivía allí igual que en el resto del planeta Formaban pequeños grupos nómadas de cazadores, recolectores Que se desplazaban con frecuencia Y construían refugios allí donde podían encontrar animales que cazar O plantas que recoger Vivían en esos refugios durante semanas o meses seguidos Y permanecían en el mismo lugar mientras tuvieran algo que comer Pero a medida que cambiaban las estaciones Y los animales migraban También ellos se trasladaban al siguiente valle o pico En busca de nuevas fuentes de alimento Uno de los pocos lugares de la tierra En los que aún podemos encontrar poblaciones de cazadores, recolectores Es la selva tropical de Papúa, Nueva Guinea En lugar de limitarme a leer sobre esta forma de vida en libros de arqueología He tenido la gran suerte de experimentarla en primera persona De ver con mis propios ojos cómo vivíamos todos Y cómo encontrábamos comida hace 13.000 años La caza requiere habilidad, sigilo y un conocimiento enciclopédico Sobre cientos de especies animales Para cazar hay que demostrar una notable agilidad mental Hace 13.000 años Los pobladores de la región de Oriente Medio cazaban de la misma forma Rastreando a cuantas criaturas encontraban Sin embargo, el problema fundamental de la caza Es que nunca ha sido un método demasiado efectivo Para encontrar nuevos alimentos en cantidades suficientes Seguir a un animal requiere tiempo Y cuando las armas son un arco y una flecha Resulta imposible saber cuál será el desenlace Mente descolocado En apariencia era tan simple y obvia Que creí que la respuesta también sería sencilla y obvia Pero cuando Yali la formuló No supe qué responder ¿Por qué el hombre blanco tiene tanto cargo Y nosotros los habitantes de Nueva Guinea tampoco? Los habitantes de Nueva Guinea Emplean la palabra cargo Para referirse a los bienes materiales Que llevaron los occidentales a su país Muchos consideraban que el llamado cargo Demostraba el poder del hombre blanco Y trataban esas mercancías con una reverencia casi religiosa Los colonos occidentales por su parte Solían creer que la raza determina la supremacía Y se consideraban genéticamente superiores a la población nativa A su juicio era completamente normal Que ellos tuvieran tanto Y los nativos tampoco En mi opinión Cualquier explicación basada en la raza Es absurda Conozco a demasiados habitantes de Nueva Guinea Realmente inteligentes Como para creer que exista algo genéticamente inferior en ellos Su talento y su rapidez para aprender Siempre me han impresionado Pueden llegar con las manos vacías Al entorno más inhóspito de la tierra Y en un par de horas Levantar un refugio de la nada E ingeniárselas para sobrevivir Yo no sabría por dónde empezar En este lugar estaría absolutamente indefenso sin ellos Pero entonces ¿Por qué este ingenioso pueblo No inventó instrumentos de metal? Construyó colosales ciudades O desarrolló cualquier otro de los grandes símbolos De la civilización moderna El mundo del que procedo es totalmente distinto a este En la actualidad Estados Unidos Es la nación más poderosa de la tierra Y posee más cargo del que la mayoría De los habitantes de Nueva Guinea Podría siquiera llegar a imaginar Pero por qué Eso era lo que Yali quería saber ¿Cómo llegaron a ser nuestros mundos tan diferentes? Diamond comprendió que la pregunta de Yali Era mucho más profunda y compleja De lo que parecía inicialmente En realidad hacía referencia A las raíces de la desigualdad Una cuestión tan antigua Como la propia historia de la humanidad ¿Por qué desde tiempos inmemoriales Unas sociedades han progresado más rápido que otras? ¿Qué permitió a los egipcios Construir grandiosas pirámides Mientras que la mayor parte del mundo Aún luchaba simplemente por sobrevivir? ¿Cómo desarrollaron una civilización tan avanzada Los griegos Los romanos O los mayas Todas las grandes civilizaciones Han tenido algo en común Una tecnología avanzada Grandes poblaciones Y una mano de obra bien organizada Si lograra comprender Cómo adquirieron todo eso Entendería por qué ciertos pueblos Evolucionaron más deprisa que otros A lo largo de la historia Así pues Diamond se dispuso a investigar La división del mundo En ricos y desfavorecidos Se enfrentaba a un desafío De proporciones descomunales Que pocos eruditos Habían osado aceptar Y además Él era un científico No un historiador ¿Cómo iba a poder resolver Uno de los grandes enigmas De la humanidad? Si deseaba comprender Los orígenes de la desigualdad Diamond debía hallar Un momento anterior A esta situación Una época en la que Todos los pobladores del mundo Vivieran aproximadamente De la misma manera Para ello Tuvo que retroceder Miles de años A épocas bastante anteriores A las primeras civilizaciones A la prehistoria Hace 13.000 años El mundo se recuperaba De los estragos causados Por la última era glaciar Y se convertía en un lugar Cada vez más cálido y húmedo Una de las regiones del planeta En las que medraba el ser humano Era Oriente Medio El proceso que dio forma A la historia moderna Fue la conquista La conquista del mundo Por parte de los europeos ¿Cómo te atreves Hintio Perro? Con los conquistadores A la cabeza Varios cientos de hombres Llegaron al nuevo mundo Y diezmaron A las poblaciones nativas El secreto de su éxito Las armas Los gérmenes Y el acero Desde entonces Individuos de origen europeo Han dominado el planeta Con una combinación idéntica De poderío militar Letales microbios Y avanzada tecnología Pero ¿Cómo empezó el hombre A desarrollar esos avances? ¿Y por qué se convirtió El mundo en un lugar Tan desigual? Esas son las preguntas Que trata de responder El profesor Jared Diamond Desde hace más de 30 años Este hombre Uno de los pensadores Más originales De nuestra era Ha recorrido el mundo Buscando pistas Que le permitan Resolver el enigma Diamond se ha impuesto A sí mismo Una titánica tarea La de ir retirando Las capas de historia Del pasado Con el fin de explorar Las mismísimas raíces Del poder En el mundo moderno Puede que lo que me quede De vida Trabaje en muchas cosas Pero ninguna será Tan fascinante Como la investigación Sobre las armas Los gérmenes Y el acero Porque son los mayores Enigmas de la historia De la humanidad ¿Qué separa A los ricos De los más desfavorecidos? ¿Cómo han dado forma A la historia del mundo Las armas Los gérmenes Y el acero? Armas, gérmenes Y acero Fuera del Edén Y acero Fue 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 Gracias por ver el video.